Música Pelegrino a ti Y a ver dejar estar en la mansión de luz Eterna paz y amor Y en Maramado yo soy El rey tu sedes que hay Y estoy en los negocios de mi rey Desde mi sangre quiero ir Te vivo ya, sedes que vos Reconciliado ya Y ser Señor y Rey Reconciliado soy con Dios En el pecado vil Arrepentido yo Poder reinarlo bien Los que obedientes son Es el mensaje fiel Que debo proclamar En los negocios de mi rey Desde mi sangre quiero ir Te vivo ya, sedes que vos Reconciliado ya Dice Señor y Rey Reconciliado soy con Dios Música 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 Dice el Señor y el Rey, reconciliado soy con Dios.